Libertad, así es como te quiero soñando por la vida, lanzando más tu vuelo, buscando una salida, besando las estrellas, mirando la colena, tocando el cielo entero, cantando de alegría. Libertad, así es como te sueño más allá de una caricia, viviendo libremente la belleza de la vida. Así es como te añoro atenta y emotiva, tendiendo en mí tus brazos, llevándome a la cima. Libertad, no te detengas en mis metas y alegrías, llévame en tus entrañas, no me sueltes cada día. Libertad, toma mis sueños y hazme siempre compañía, que de tu aliento yo quiero, para seguir en la vida. Tiende mi vuelo hacia el frente sin caer a la deriva, que quiero ser siempre fuerte, desafiando mis heridas. Libertad, quiero vencer contracorriente a donde el aire se inclina, y resurgir muy valiente, desechando las espinas. Así es como te quiero tan segura y decidida, atravesando peldaños y subiendo cada día. Libertad, toma mi rumbo diferente sin detenerme en la vida. Llévame a otra estación, donde mi vida decida.